Una vez más la actriz Araceli Arámbula cautivó a sus seguidores de redes sociales al inaugurar una versión más sensual de MasterChef pues fue sorprendida por una amiga cocinando en casa en diminuta tanga. De acuerdo a la opinión, Araceli Arámbula de 43 años que conduce con éxito el reality show de cocina de Telemundo estaba mostrando sus dotes frente a la estufa cubierta solo por una prenda muy atrás en frente que dejo ver su diminuto bikini, y que mi cacho era Araceli Arámbula un domingo de filtrán pack de Mariana Seohane Araceli Arámbula al darse cuenta que estaba siendo grabada se echó a correr riendo y algo apenada, aunque ella misma compartió el video en su cuenta de Instagram momentos más tarde, así cuando Verope que va de domingo a la alberca y termina de cámara, escondida y uno recién sale de nadar. Question mark, question mark, ni cuentanos demostió hasta que Pp2 dos, Le Bonita Ruiz, y se las comparta solo para que ven, que sea mi amado a la cocina, ya yo dvizén cuando, a qué la verdad me gusta más comer qué cocinar, pero intentamos gracias a… Oh sí ¡Suscríbete!